Bueno, Demar, el debate político en Colombia está en términos muy altos, ¿no es cierto?, y muy distinguidos, y muy generosos, aquí hubo un debate a propósito de la propuesta de Claudia López, que yo no he logrado entenderla, el día sin carne, ¿cuántos días sin carne?, bueno, hay mucha gente que tiene días sin carne porque no tiene con qué comprarla, eso es una desventura, pero ¿cómo le parece decretar el día sin carne?, y entonces viene la discusión, y hay que ver cómo se comporta la concejal, ¿la tenemos para escucharla o no? Sí, con la advertencia, sí, sí, no, sí la tenemos, ya nos están confirmando, sí la tenemos con la advertencia de que... Está lista la voz, y hay que poner en contexto... De que le bajen un poco al radio si hay algún menor de edad por ahí, porque... No, aquí le pusimos el Wilson, le pusimos el pito al vocabulario... Ah, no, si es con pito, entonces no lo hagan... Ah, ¿la quieres sin pito?, no, vamos con pito... Ah, bueno, vamos con pito, vamos con pito, güey... Pero es que la gente tiene que oír a quiénes son sus concejales, y a cómo obren los concejales, y a cuál es su estilo, eso hay que oírlo, de manera que si hay menores, sepárenlos, sepárenlos... Ahora, esta señora pertenece al Partido Verde de Sergio, Andrea Padilla, ella se dice analista, y ella fue, ahora que recuerdo, y que nuestros oyentes nos hacen llegar algunos videos, fue la concejal que no sabía si salvar a un niño o a una cucaracha en un incendio, ¿recuerdan? Aquí también la escuchamos en aquel momento, en ese dilema moral que ella tenía, de si salvar a una cucaracha o a un niño, ¿qué tal? Pero bueno, aquí está en un debate del Día Sin Carne, donde a falta de argumentos, bien le cabe el insulto, y esta vez en contra del presidente de Fega, qué horror, escuchen ustedes. Usted es un pobre y juecuta, grosero. Hombre, muchas gracias. Sí. ¿Quedó grabado? Sí, que quede grabado, que quede grabado, que quede grabada su patalería constante y recurrente, señor. No, consejal, la idea era tener el equilibrio de los dos, pero por tiempo, no es posible. Bueno, el equilibrio que no se alcanza, porque pues la señora está un poco desequilibrada en el uso del lenguaje, ¿no? Pero ese es el estilo, eso es el estilo, el estilo es el hombre. Pues a falta de argumentos además, todo se puede debatir con altura, con argumentos, no puede discrepar, faltará más que todos estuviéramos de acuerdo en todo. Bueno, pero si es a eso donde pretenden llevar el debate los animalistas... ¿Qué se sigue de ahí? Dígame qué se sigue. Si eso pasa en el Consejo de Bogotá, ¿qué pasa en las calles? ¿Qué pasa en las calles? Si así se expresa una concejal de Bogotá, cuando tiene una discusión, y entonces la manera de resolver la Constitución, la discusión es a maderazo limpio, qué grosería, qué patanería, nos perdonan por haberla puesto, pero es que es concejal de Bogotá, señor, es co-gobernante de esta ciudad, y ese es el estilo. Concejal, concejal que se le paga con los impuestos de todos, es decir, uno no esperaría ver a un servidor público, pues, precisamente atacando así a un ciudadano. A nadie, a nadie, Sergio, es que uno no trata así a nadie. Yo creo que no le he dicho así, pues, no recuerdo en la vida si alguna vez le dije así a alguien. Nunca, nunca, no se me ocurrió. Es que a uno no tiene por qué ocurrirse de semejante cosa. Si esta señora lo dice es porque esa es su manera de ser y esa es su manera de concebir la vida y la política y todo. Y esa es la gente que elegimos. Y esa es la gente que está en el Consejo de Bogotá. Además es un delito, ¿no? Es decir, un madrazo así, pues, es un delito. Está contemplado en el Código Penal. Pero, pues, aquí hablábamos de la impunidad hace un momento, ¿no? Hablábamos de la impunidad. ¡Qué grosería! Además se siente orgullosa porque no falta la recua de personajes que la aplauden porque tuvo el valor... Ah, claro, pero claro, en las redes sociales, ¿no? ...de decirle lo que le dijo al doctor Lafori con el que podrán tener muchas diferencias ideológicas o de pensamiento y sobre todo sobre el tema de la carne. Cada quien, ella es animalista. Seguro no le gusta que sacrifiquen un animal para el alimento. Pero, pues, señora, ubíquese. En Colombia no todos somos animalistas ni tampoco vemos como... Ni tenemos por qué ser los animales. No, a mí me gusta la carne. Y es irrespetable. Si la señora no quiere comer carne, claro, y si la señora no quiere comer carne y eso, pues, está en todo su derecho. Pero que no nos lo hayan que exponer. A los que meten marihuana en presencia de los niños en un parque, pues, hombre, permítanos también exigir que nos respeten que queremos comer carne. Pero, ¿qué tal? ¿Quién dijo que podemos... Sí, y aquí el debate, y aquí el debate... No, 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 y el debate, además, tampoco lo pueden minimizar porque algunos me decían en Twitter ayer, no, pero es que por dejar de comer carne un día no se va a morir la gente. No, es que no es que se muera la gente, se nos muere la libertad, porque cuando se nos empiezan a meter a las cocinas, al comedor, cuando el Estado empieza a definir qué como y qué no como, lo que se nos muere es la libertad. Claro, ¿qué se sigue de ahí? Ya le prohíben a uno comer carne y entonces es por el cambio climático. Quiere decir que la ganadería es mala para el cambio climático. Esta señora no tiene idea de historia. Lo primero que se hacía en los hombres primitivos, las primeras expresiones de productividad es el hombre con los rebaños. Unos cultivos, unos rebaños, una pesca. Pero los rebaños, eso viene desde el comienzo de los tiempos. Que hay que tener una ganadería mucho más tecnificada y más desarrollada. Pues hay que tenerlo todo más desarrollado, industria más desarrollada, carreteras mejor construidas, todo. Claro que sí, claro que sí. Pero ahora resultó que la carne es el culpable del cambio climático. ¿Cómo le parece? Sí, una propuesta escudada entonces en el cambio climático para prohibir la carne. En España ya lo había intentado el PSOE, ¿no? Esto no es nuevo, esto no es pues ingenio criollo. Esto también ya lo intentaron y fueron derrotados porque Vox se impuso. Y en España pretendían hacer los lunes sin carne. Obviamente Vox dio la batalla y derrotó al PSOE y a Podemos que pretendían hacer eso. En nombre también, esa vez en España, no del cambio climático sino del maltrato animal. Como bien se deja en claro, no es la primera vez que un partido de izquierda intenta prohibir el consumo de carne. Pero sí es la primera vez que vemos como los medios ya no son imparciales. Si bien en la anterior noticia de la hora de la verdad de Fernando Londoño se deja en claro que la manera en la que un concejal se refiere al presidente de FEDEGAM, José Félix Lafori, no es la correcta y mucho menos es la posición que debía tener una autoridad, bien se muestra en los medios una normalización e incluso una justificación de los hechos ocurridos, como si ante la falta de argumentos se pudiera recurrir directamente a la agresión verbal. En Caracol, El Tiempo e incluso en RCN se ha dado a entender no solo que la aforía se lo buscó, sino que además era plenamente justificado. Cada vez más el adoctrinamiento en los medios se viene haciendo más evidente y descarado, al punto que se vuelve simplemente inconsumible. Música Música Gracias por ver el video.